Vamos Eso, vamos a ver la cadera Me dicen que voy a salir con el gorrito Cada vez que bailo dice que me pongo loco Sé que me brindó, dice que me aloto La gente me dice que ya me cuatina el boto Pero que tiene si ese peso es el isí Canté y bailé y toco al rico de mi bolín El rico sabor sobre el sol que me trae así El sabor de mi tierra tiene donde yo nací Pero que tiene si ese peso es el isí Canté y bailé y toco al rico de mi bolín El rico sabor sobre el sol que me trae así El sabor de mi tierra tiene donde yo nací Me dicen que voy a salir con el otro ritmo Cada vez que bailo dice que me vuelvo loco Sé que me arrepiento, sé que me aloto La gente me dice que ya me cuatina el boto Pero que tiene si ese peso es el isí Canté y bailé y toco al rico de mi bolín El rico sabor sobre el sol que me trae así El sabor de mi tierra tiene donde yo nací Pero que tiene si ese peso es el isí Canté y bailé y toco al rico de mi bolín El rico sabor sobre el sol que me trae así El sabor de mi tierra tiene donde yo nací Y ahora viene de brinquito De brinquito ¡Eso lo vino! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Mábase bonito! ¡Mábase bonito! ¡Mábase bonito! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Ah! Y ahí está, y ahí está ¡Aquí! ¡Aquí! Música Y seguimos bailando ¡Con sabor! ¡Aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Cabro que sí! ¡Cabro que sí! Mira nada más a toda mi raza que ya se encuentra por aquí Moviendo la cadera, moviendo la cintura Ahora que sí, de eso se trata ¡ Monhee! ¡Cabro que sí! ¡Cabro que sí! ¡Cabro que sí!